Sabina Parita de chupa chupa que crece en toda la costa Si la varé a marujas, que la llevé a la copa Si la varé a marujas, que la llevé a la copa Entre un costeño que no se pierda Entre un costeño no morirá Entre un costeño que no se pierda Entre un costeño no morirá Y vuelve la cumbia ¡Ey! ¡Ey! Anuncian que el terminal necesita veinte aguateros Anuncian que el terminal necesita veinte aguateros Me voy corriendo nena Para llegar primero Me voy corriendo nena Para llegar primero El pelo costeño que no se pierda El pelo costeño no morirá El pelo costeño que no se pierda El pelo costeño no morirá Avisan de boca chica Avisan de boca chica que en el cantí de Medina Avisan de boca chica que en el cantí de Medina Se va a morir Sabina tirando dinamita Se va a morir Sabina tirando dinamita El pelo costeño que no se pierda El pelo costeño no morirá El pelo costeño que no se pierda El pelo costeño no morirá Sabor A mí Antilla Roberts Parita de chupa chupa Que crece en toda la costa Parita de chupa chupa Que crece en toda la costa Se la daré a Marugá Que la lleve a la popa Se la daré a Marugá Que la lleve a la popa El pelo costeño que no se pierda El pelo costeño no morirá El pelo costeño que no se pierda El pelo costeño no morirá La brisa tropical La brisa tropical La brisa tropical Gracias por ver el video.